para que tengas el dato. Fíjense que en un proyecto coordinado entre la micro cervecería suiza MN Brew, es como hacer las cervezas, el procedimiento para hacer cerveza, la Universidad de Lucerna y la firma Jay Walker Digital lanzaron Deeper, la primera cerveza creada con asistencia de inteligencia artificial. Esto se consiguió a través de un algoritmo denominado Brewer All que analizó tendencias de mercado y una base de datos global de casi 160 mil recetas para elegir el tipo de malta y los lúpulos a utilizar para hacer la cerveza. Fue así que determinaron desarrollar este tipo de cerveza que se llama Indian Pale Ale, Indian Pale Ale, que forma parte de una tradición inglesa caracterizada por su palidez y abundante espuma con una graduación alcohólica que va entre los 5 y los 7 grados Gay-Lussac, que ya para hacer una chela ya estamos hablando de algo más fuerte son. En la página oficial de la bebida destaca el siguiente eslogan, creemos en el poder de fusionar la sabiduría de los seres humanos con la inteligencia artificial, una cerveza hecha con ayuda de algoritmos para que tengas el dato.